esa joven que ves en tu pantalla es charina hernández agente inmobiliaria tanto para venta como para compra de alquiler puedes escribirnos al 829-741-361 y te ponemos en contacto con ella para que te resuelva eso tanto si estás vendiendo tu apartamento como si estás buscando alquilar o comprar cuando un colega da una primicia lo que nos asiste simplemente es dar el crédito no ganamos absolutamente nada con referirnos a la fuente de la noticia pasarla por alto no mencionarla y para colmo en un caso puntual atacarla en términos éticos y este señalamiento viene a raíz del accionar de el piro de somos pueblo cuando abordó el tema a manuel duncan y el y el viceadmirante félix albur que compres como ustedes sabrán la primicia la dio una joven llamada pirana el monte de un programa del super canal 33 que se llama luz y sombra yo la conocí a raíz de esta primicia resulta que todo lo que usted vio en diario libre en listín diario y cualquier medio comentando tuvo su matriz en la entrevista que le cedió que le dio el vicealmirante y o mayor general al burguer que compresa esta muchacha ya sea porque son amigos porque se conocen porque son familias no sé el punto es que el general justo en ese ritual en ese proceso de irse a entregar a las autoridades se pone o establece contacto con ella y ella lo entrevista por videollamada y son las declaraciones que da el general en esa entrevista lo que contribuye a que la ciudadanía comience a tener un bosquejo de lo que realmente pasó y digo esto porque él habla de que no fue una galleta de que fue una que fue un trompón que le dio manuel duncan pero en esa parte él está mintiendo y yo voy a revelar en otro comentario porque le falta la verdad el general cuando dice que manuel duncan no le dio una galleta sino un trompón y la necesidad que él tiene de falsear ese dato eso es material de otro comentario pero ahora me quedo asombrado ante la demostración de mezquindad del piro de somos pueblo que le costó no sólo mencionar su nombre el de ella briana al monte que nunca la mencionó sino que la agrede porque cuestiona la ética de ella y cuestiona la ética de comunicador y periodista de esa muchacha porque él se queja de que ella mostró empatía hacia él de que ella fue muy afable y amable con él hermano mío usted que se dice psicólogo me sorprende que no sepa que esa muchacha simplemente lo que estaba era creando un marco de empatía hacia él para que para que el mismo rebajara sus mecanismos de defensa y como resultado todo aquel que viese la entrevista obtuviese la información que esperaba y que era lo que esperaba bueno una prueba fehaciente de que fue él y cuando se dio eso aunque jurídicamente no sea válido cuando él dijo perdí la razón porque una cosa es que la procuraduría emita una orden de arresto identificándolo a él como el culpable y otra cosa es una de dos o que él acepte eso y se dé a la fuga o más bien que no la acepte y se dé a la fuga o que diga o que vaya a entregar si diga no fui yo aclaren eso siendo él ambas situaciones han pasado el culpable que se da la fuga y el culpable que se entrega diciendo que no fue él que aclaren eso sabiendo que fue lo interno que fue él pero no en este caso gracias al manejo inteligente de ella él cantó al menos ante la opinión pública él solito cantó y dio su versión de los hechos que era algo que también la gente estaba esperando aunque no sea totalmente cierto como él lo plantea pero al menos ya la ciudadanía sabe o intuye por dónde anda la cosa y todo eso se logró porque ella de manera astuta e inteligente le hizo sentir a él que no estaba frente a un agresor que no estaba frente a una persona inquisidora y por lo tanto aflojó probablemente si esa entrevista la hubieses hecho tú la ciudadanía no hubiese obtenido el mismo resultado porque tú con tu espíritu combativo y para nada digamos parcimonioso buscando beligerante esa es la palabra hubieses acorralado al general y este al sentirse acorralado lo que hubiese hecho hubiese sido colgarte la llamada teniendo el resultado de que la gente se quedó sin saber la primicia que fue en este caso que él dijo perdí la razón pero esa frase refleja que él sí lo hizo ella se manejó bien ahí no hay nada que buscar hermano mío ahí no hay nada que criticar ahora como tú te manejas con un esquema binario atento a la denuncia un esquema mental en el cual adoleces del tono gris o del matiz gris más bien todo es bueno o malo todo es cero y uno un esquema totalmente binario típico de la comunicación de denuncia que veo ahí a unos cuantos colegas que por el año somos pueblo tráfico se montan no critican nada no reflexionan entonces tú vienes y a esa pobre muchacha que dio una primicia no sólo la ninguneas sino que la atacas éticamente porque simplemente te duele reconocer que ella fue quien tuvo esa primicia pudiera yo pensar viejo que hasta envidia tú tienes de ella por esa primicia y sabes que qué bueno que fue ella porque si hubiese sido tú o un comunicador como tú el hombre no dice nada cuelga y se va al sentirse acorralado ella simplemente utilizó una táctica muy vieja en la comunicación hacer que el agresor o victimario entra en confianza y baje sus defensas y sabes que viene después de eso que él solito va a cantar como lo hizo esa declaración de él puedes estar totalmente seguro piro que su abogado le está diciendo hoy día no debiste hacer esa llamada no debiste hablar para que tú veas de lo efectiva que fue esa entrevista pero la dio ella no tú hermano mío que te cuesta reconocer los 15 minutos de fama de esa muchacha es que acaso en tu cabeza tú entiendes que tú y tu compañero Ricardo Ripoll son los únicos que merecen ser reconocidos socialmente tú dirás que no pero así es como estás actuando cuando yo veo que tú te refieres a ella con desprecio una periodista y preguntándole que si tú estás bollado viejo está haciendo causa común con él de manera fingida para que el individuo baje y cante eso fue lo que ella hizo mi equipo de producción por ejemplo que ustedes ven ahí yo les pregunto porque puede ser que yo esté equivocado y que me dice mi equipo no aneudis evidentemente ya está haciendo el coro para que él cante y se mate el solito o sea que opuesto a lo que tú planteas piro lo que estamos viendo es un ejercicio inteligente de comunicación y el hecho de que tú no hayas podido prever eso me pone a dudar a mí entonces de tu nivel de inteligencia comunicación porque el genio reconoce al genio como dicen los gringos la grandeza reconoce la grandeza si tú no puedes captar un buen ejercicio comunicacional es porque en tu esquema mental tú adoleces de él lo tuyo es acusar y punto y ya ahora entiendo por qué tú me llamas a mí fantasioso ahora lo comprendo porque por lo visto tu esquema es marino zapete 3.0 marino que en su momento se dio el lujo él como tal de despreciar la comunicación de análisis y comentario porque él consciente de lo que él es parece ser que en un arrebato de de honestidad a mí parece que se dijo no me interesa el análisis no me importa el análisis yo no analizo yo lo único que hago es denunciar perfecto no hay problema con eso pero por lo menos piro reconoce cuando un colega tuyo da una primicia di el nombre ayuda también tú a que esa muchacha suba porque no lo haces no lo haces porque a ti te afecta eso porque aunque tú no lo digas en tu esquema mental a ti te afecta que otro colega tuyo suba y coja fama porque como te manejas con un esquema de suma cero hipócrita si yo tengo éxito fulano no ahora el fracaso de fulano es el éxito mío esa es la realidad pero no solamente es él que opera así casi todos operan con ese marco y el piro al no reconocerle el mérito de la primicia que dio esa muchacha al entrevistar al general justo antes de entregarse por más que tú digas ahí están los hechos los hechos hablan por ti simple ser solar energía eléctrica de manera ininterrumpida conéctate con el sol llamando ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar una sola inversión una gran solución resuelve ese tema de la energía de por vida de hecho 25 años de garantía que sólo te da ser solar farmacia medicare gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento y los de diabéticos ojo con esto e hipertensión a un 30 por ciento de descuento por eso puedes contar siempre con la farmacia de los dominicanos farmacia medicare gbc viaja tours señores tiene algo sumamente interesante para todas las parejas todas las personas que tienen fe en su matrimonio piérdete con tu media naranja en el blue ocean de puerto plata del 4 al 6 de noviembre aparta tu cupo esto es para que te des una escapadita con tu pareja y renueven refresquen la fe en su proyecto matrimonial gracias a viaja tours llama o escribe ahora para que reserves y no pierdas tu cupo señores estamos en patreon apóyennos todo aquel que entiende que esto tiene que seguir en pie puede entrar ahora mismo a la etiqueta que sale aquí no hace clic y entras nosotros estamos constantemente usando estos recursos para comprar más equipos tenemos más personal tenemos libretistas productores y también comentaristas y estamos confeccionando un nuevo estudio todo gracias a los aportes de ustedes en patreón que se han convertido en nuestros financistas así que también si no estás suscrito hazlo activa la campanita comparte da like y comenta gracias a todos de antemano